Ya sé que siempre decimos esto, pero esta es la mejor receta del mundo para brownies. Son tiernos, suaves, chocolatosos, son todo lo que esperarías de un brownie y más. Tomamos todos los trucos del internet, tips de nuestras abuelas, consejos de otros chefs, para encontrar la mejor receta del mundo. Así que olvídate de las otras porque esta es la que usarás a partir de hoy. No queremos presumir, pero cuando los pruebes lo sabrás. Ok, como siempre, prepara tu molde antes, ya sabes qué hacer, mantequilla y papel encerado o pergamino. Un consejo que todo el mundo nos dice cuando iniciamos en el mundo de la cocina es que anotes todas tus recetas, porque las puedes olvidar y luego no vas a tener el mismo resultado. Claro que yo no lo hice. Pero recuerdo bastantes cosas como para lograr la receta perfecta. Obviamente un buen brownie necesita un buen chocolate. Puedes irte por un chocolate más dulce, como uno de leche, o por uno más oscuro, con 80% de cacao. También puede funcionar muy bien. Vamos a irnos al doble con el chocolate. Así que también vamos a usar cocoa en polvo. Porque queremos darle un sabor y color muy rico, nos iremos por la cocoa holandesa. Esa la encuentras en tiendas especializadas o en línea. Como ves, usamos cocoa natural en el de la izquierda. Está un poco seco de arriba y muy denso y húmedo de abajo. Vamos a agregar un poco de cocoa en polvo aquí. El espresso en polvo ayuda a resaltar los sabores del chocolate que escogimos para la receta. Si te preocupa la cafeína, puedes agregar espresso descafeinado, no hay problema. En realidad no vas a ver a café, es solo un ingrediente que ayuda a resaltar los sabores. Al agregar la mantequilla caliente al chocolate, a la cocoa y el café, ayuda a que estos ingredientes se integren y se disuelvan muy bien, lo que nos ayudará a que nuestros brownies estén súper ricos. Para el azúcar, elegimos azúcar granulada. La diferencia entre azúcar mascabado y morena es muy simple. Una tiene más melazas, ergo, muchísimo más sabor. No sé ni qué significa ergo. Entonces, ¿queremos más sabor? El azúcar mascabado es el ideal para esta misión. Y agregamos un poco de sal para resaltar los sabores de nuestros ingredientes. Vamos a necesitar 6 huevos. Siempre ábrelos en un tazón aparte en caso de que se caigan pedacitos de cascarón. Para sacar los pedazos, puedes usar el mismo cascarón. Es mucho más fácil y muy rápido. Puedes iniciar agregando un huevo y luego agregar el resto para no hacer un desastre. Pero no te preocupes, en realidad no tienes que ser súper cuidadoso. Algo que he aprendido es que debes batir muy bien la mezcla para incorporar toneladas de aire. Al final te quedará una masa como de panqueque, muy esponjosa y muy suave. Esto es lo que pasa cuando no bates lo suficiente. El brownie está muy delgado y denso. Pero cuando bates lo suficiente, creas una base sólida y no tienes que usar un ingrediente más para ayudarlos a levantarse. Y ahora agregamos el delicioso y hermoso ganache que hicimos. ¡Oh, por Dios! Ojalá pudieran estar aquí para oler la masa. ¡Oh, ya quiero que estén listos! Yo me podría comer la masa así, ¿eh? Para los que luego les fallan las cantidades del sistema métrico, un tip que te puedo dar es que siempre uses tazas para medir y siempre quite el exceso para que quede al ras. Y así vas a tener siempre la cantidad correcta. Cernimos la harina y la cocoa en polvo para asegurarnos de no tener grumos. Y esto también ayuda a incorporar más rápido los ingredientes. Y mezclamos. Hazlo rápido, pero suavemente. De forma envolvente. Porque no queremos sacarle el aire que incorporamos cuando batimos los huevos. Una vez listo, agrégala más al molde y con la pala intenta dejar todo bien nivelado. ¡Mmm! Y lo llevamos al horno. Van a elevarse un poco y después de 20 minutos vamos a sacarlos. Y este es mi tip favorito de toda la receta. Saca los brownies del horno y dales un golpe en tu mesa. Esto va a ayudar a romper la costra de arriba y vas a tener una textura muchísimo más firme. Esta es la misma receta. El de la izquierda no lo azotamos y el de la derecha, pues sí. Agregamos un poquito de sal de mar. Es opcional, pero lo súper recomendamos. Y lo llevamos al horno. ¿Recuerdas el truco del palillo limpio para asegurarte de que todo esté cocido? Pues aquí no aplica. Porque al meterlo al brownie puede que salga un poquito de la mezcla. Pero no te preocupes, han estado 45 minutos en el horno, así que están listos. Cuando los brownies se enfrían tienden a bajar o desinflarse un poco, pero no te preocupes, es normal. Es justo la textura que estábamos buscando. ¿Cómo le dicen? ¿Fudgy? Fudge. Te prometo que los vas a amar. Estos brownies merecen ser cortados a la perfección, ¿ok? Deben ser cuadritos perfectos, brownies perfectos, textura perfecta, todo perfecto. Un tip extra es que siempre limpies tu cuchillo antes de cada corte para que no manches las rebanadas. Y eso es todo. Admira esta belleza. ¡Míralos! Esta es la receta para la masa perfecta, pero también puedes agregarle toppings. Así es, toppings. Pueden ser pedazos de chocolate, chips, pretzels, lo que tú quieras. Esta mezcla queda con todo. Tú crea tus combinaciones favoritas. Sabemos que hay otras opciones para hacer brownies mucho más rápido. Pero hacerlos desde cero es una gran forma de empezarte en el mundo de la cocina. No te lleva mucho tiempo y no necesitas técnicas culinarias muy avanzadas. Aparte van súper bien con cualquier ocasión, ¿sabes? ¿Tuviste un día pesado de trabajo? Brownie. ¿Te rompieron el corazón? Brownie. ¿Cumpleaños? Brownie. ¿Hace frío? Brownie. ¿Quieres ver una peli? Brownie. Brownies, 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 brownies. Son la respuesta a todo. Amamos los brownies.